Esta madrugada de viernes quedó sofocado por completo el incendio en la refinería de Pemex Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz. Después de sofocar el incendio realizaron acciones de enfriamiento para dejar la zona libre de flamas o chispas. Este jueves Pemex señaló que se había sofocado el incendio en los lados poniente y sur de la zona afectada y que solo quedaba la casa de bombas donde se registraba fuego de baja intensidad y controlado. Ese mismo día realizaron explosiones controladas para el desfogue del hidrocarburo y lograr sofocar por completo el incendio. Según informes de Pemex, esta conflagración que inició el miércoles por la mañana se debió a las inundaciones que dejaron las lluvias ante el paso de la tormenta Calvin y que obligaron a parar el trabajo de la refinería el martes al mediodía. Sin embargo, el anegamiento de agua provocó que se derramaran residuos de aceites, lo que originó el incendio, que dejó como saldo a un trabajador de Pemex muerto y nueve lesionados, ya que fueron dados de alta sin mayor riesgo a su salud. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.